ve nada más el logo estampadito como de tatuaje que te venían las galletas si está bien el adida aparte ya no está ni a nivel de chichi ya más acá acá es para la gente que tiene ya la chichi triste la chichi que ve al suelo busto de hombre que aquí lo celebramos que atrás a mi gente bienvenidos a un episodio más de su programa favorito original contra clon y hoy tenemos un invitado el mero profe de profes siempre es un gusto estar en este canal que pues se encarga de poner los pies en la tierra aterrizar el unirse con el pueblo profe claro que sí nosotros somos gente de pisando el suelo mirando al cielo ustedes también de esto pero ya tenemos una práctica bastante chula y un par de chelitas encima platicando aquí con el buen profe bien rico muy a gusto es viernes estamos a gusto ustedes también este domingo pero es un rico y delicioso viernes y qué chico que te diste la vuelta para acá profe ya han visto un vídeo con el buen álex fernández en el metro toreo que si no lo han visto vayan a verlo acabando este videazo hoy tenemos un original contra clon que acaba de decir el profe no es que no es un clon son varios es la guerra de los clones traemos aquí sólo un producto original profe y usted ya vamos a comparar los cuatro diferentes niveles de clones se le puede llamar así como no del más del más costoso al más económico para ver cuál es la que se asemeja más o qué diferencias tiene con la original que es esta la playera de la selección mexicana estamos en pues ya temporadas mundiales temporadas mundial era en menos de un mes ya empieza un mes necesita ya empezar este pedo allá catar se va a poner de fiesta para recibir a daniel sosa que va a estar el miércoles de chistorete molestando turistas a ver varios colegas ya se fue el alito villar a grabar cápsulas también ya este los los cotoros van a hacer algo con el mundial la comedia poco a poco se va a ver los cotoros creo que compraron un estadio como un palco un palco la final una pregunta obligada tu pronóstico para el mundial de méxico yo creo que méxico va y o sea para que vayan ya apostando está la palabra del profe fernando que va y métanse a caliente punto de méxico y yo creo que méxico va a llegar mire esto debe nada más que fuerte quinto partido si hoy les asegura si la verdad la verdad no pero pero mi corazón pero tengo que decir eso como chingados no voy a apoyar a mi méxico y patria mire nada más sí 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 me voy a quedar con esa predicción pues es la predicción de siempre como que uno no le quiere agarrar mal este mal futuro pero usted da un poco tampoco de que agarrarte entre el quinto partido y ahora sí nos va a ir bien con este presidente así llevamos doscientos años el mexicano de las ilusiones y es lo que nos mantiene de pie claro eso es lo que hay que transmitir a las nuevas generaciones todo va a estar de la verga pero Siempre puede haber Tú échale ganas Hemos estado peor Dicen Antes estábamos peor ¿Crisis? No, no Acuérdate Con el pre-crisis No, porfirio Díaz Con Porfirio Díaz Crisis Santana Con Santana Crisis No Hernán Cortés Se le echa la culpa al de atrás Siempre No, y Hernán Cortés Nos echó la mano ¿Antes? No, antes no Cállate Teníamos ahí Un señor bien Bien moreno Bien moreno Ni me acuerdo Cómo se llamaba Y antes de ese No, cállate Los dinosaurios Sí, siempre eso es como Lo que nos mantiene vivos A los mexas ¿No, profe? La ilusión La ilusión Y el fútbol es El deporte de la ilusión Sí, claro, güey Claro Y que nos da Muy pocas satisfacciones Pero con las que nos da, profe Tú te tocó vivir En Alemania A México Me tocó trabajar En el mundial pasado Véjate La acomoda aquí Le voy a poner En el chinito Del príncipe de la canción Traemos a Le voy a poner aquí Ahí está Luego puede cantar Si quieres Yo que fui tormenta Yo que fui tormenta Pero es que Como que es medio gangoso Una buena Una buena Descansa en paz Descansa en paz Príncipe de la canción Príncipe de la melodía Sí, chinupo esta, carajas No El Bacardi No, así Se ve que era de Bacacho No, don Pedro En esos tiempos Era Pedro Domecq Pedro Domecq Pero él era uno De los innovadores Del Bacacho Pionero Ay, le está yendo chido José José Su banda Le decía José Es un José ¿No? Sí, de cariño Así como Alejandro Alex, José, José José El buen José Ya su mamá le dice ¿Qué estábamos, profe? De la mundial Ah, que me tocó vivir En México-Alemania Ah, sí, güey México-Alemania Allá en Rusia Y recuerdo que cuando Entró el gol Por parte del Chucky Lozano Sí Inolvidable gol Inolvidable para México Ya, yo dije ya Por fin Ya Lo logramos Este es nuestro mundial México va a salir de Ya Vamos a salir de la pobreza Se va a acabar la corrupción Esto es lo que necesitábamos Esto es la solución, güey Ya, coches voladores Iba a ver en México Educación de primera, güey La pelan los gringos Ya, o sea, ya otro Y pues no Pero ese momento Merga Se disfruta machín, ¿no? Sí, güey, sí ¿Y qué tal? ¿Había más Mexas Que otro país en el estadio? Sí No, sí, sí Era puro Mexa Parecía que estabas aquí En el Corregidora Exactamente lo mismo O sea, parecía Una América Pumas Ah, güey, qué chido En el Azteca Y ahora Sin violencia Sin golpes Sin golpes Ahora en el Lo disfrutas en casita, güey Te vas a echar tu Chilita ¿Qué es tu plan Para el partido mundial? A ver, digamos Para que se sientan Como si estuvieran pisteando Con el Alex Fernández Mientras ven el partido del mundial ¿Qué le recomiendas a la banda que haga? ¿Cuál es tu plan? Mira, los partidos Van a ser tempraneros ¿Desayunar caguama o ya desayunadito? Yo creo que Primero se almuerza bien Se almuerza Sabroso O sea Yo veo así un festín correcto Te deberían decir como unas carnitas bien surtidas ¿No? Grasita En grasita En su papel estraza Lo abres Y ahí todo el marrano Sultidito Sí su maciza Porque es importante Por la parte de la fibra Que tengas maciza Y de ahí bueno Ya te vas Luchando Yo soy muy de cuero Maciza con cuero Maciza, cuero, chicharrón Del durito Que le llaman allá en Monterrey Del durito Del durito Sí, sí, sí Del durito Que le vamos a mandar allá en Monterrey Ese es como que mi taquito Perfecto Y si tienen del de Así el de chiquita O el de cochina El de El fondo de la casuela Ya me dio Yo me entojaste Yo me entojaste No vamos Ufta, sí Entonces, buenas carnitas Primero jugo de naranja Porque también la fibra Sí, sí, sí A huevo Focuita de naranja Carnitas Carnitas Y una vez que ya Echábamos Erutamos Porque la carnita se eruta Muy sabroso Entonces Ahora sí Yo creo que la manera correcta Porque el fútbol Es una celebración que nos une Es con Caguama Compartir Con Caguama Con los invitados Sí, sí, sí No sea usted un celoso Que tiene su cerveza Sí, no La Caguama Para sentir Unirnos con el pueblo Que se va a la unidad De México Claro, para que le hagamos Como en los anuncios Sí, sí, sí Goal Vive la pasión Goal Y vive así la pasión No, a ver, a ver Meten goli Ah, huevo Un chico de pelas Amlor Pero eso no lo vamos a ver No, eso no pasa en Sky Esos comerciales no pasan en Sky En Sky es nada más un cuero Haciéndoles Sí, alguien que ni mexicano se ve Sí, sí, sí Un argelial Sí, Álvaro, la toma Sin ofender Sin ofender No, no, no Ni mexicano se ve, profe No, yo sí Pero sí, ¿eh? ¿Sí? Sí ¿Qué es lo más mexicano que haces? Algo mexicano así que digas Ahorita que te ven a la verdad Hacer aquí ¿Qué más? ¿Qué más quieres? No, no es de aquí Mira, bueno Mi nacimiento sí es muy mexicano Porque cuando nací Mi mamá perdió un riñón En el hospital No mames Sí Se lo pincharon sin querer No, muy mexicano Sí, así el doctor Diga, perdóname, señora Una buena y una mala Llegó así el doctor Tengo una buena y una mala La buena, el chamaco Mire, así de las patas La mala ya va a tener que mear más Señora Pero bueno, bienvenido Usted quiso nacer en el hospital Doctor Río de la Loza Acá en Satélite No mames, güey Sí, un máximo respeto a Satélite No, y a la jefa que se rifó acá Dió la vida, dio la vida en ese De veras que mi jefa Tiene que ir al baño El doble de veces Que todos los demás Y cada vez que mea Siento que se acuerda de mí Y luego a las tres y media Está mal A las cuatro Y me tomé nada más Un vasito de agua Me comí una manzana Y andomeando ya Cada media hora No mames, qué mamá Sí, entonces bueno Yo creo que desde el nacimiento Había algo de mexicano Sí, no, sí Ya me hiciste con bastante Mexicanaidad Sí, ya después Mi vida fue más sateluca Que O sea, vengo del corte sateluco Sí, bueno Es algo muy representativo De mexicano La tierra de Cafeta Cuba Por eso fuimos ahí A Metro Toreo Entonces yo traigo Tatuado en la piel Acá, mira Las aguas de la zona azul Sí, satélite Es tu Sí, es tu tierra Que nunca vas a olvidar Para si me ibas Al otro lado Y dices No, yo soy Yo me hice ahí Aquí sí jugábamos En las calles Aquí sí jugábamos Fútbol En la calle Ahorita ya todo puro Nintendo Sí, puro pinche Internet Ya Puro Fortnite Puro Fortnite Ahora sí Hablando de ¿A quién le voy a fútbol? A México Sí, también Sí, no mames A México Sí es el principal Y si no está jugando México ¿A quién? Al que no sé la América Ah, tú eres de esos de la Tita No, yo soy Puma Yo soy Puma ¿Pumita? Sí Yo soy Pumita ¿Algo que no estudiaste yendo en la UNAM? No, 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 no Pero no sé por qué en mi casa Siempre fueron Pumas Siempre fueron Pumas Y más o menos Cuando yo tenía como ocho años Se me dio la instrucción En esta casa ¿Se le va a los Pumas O usted se va a chingar a su madre? Pues tú no se quieres ir a chingar a su madre A los ocho años Ahorita no Ahorita no es muy temprano Para ir a chingar a mi madre Mejor te pusiste la camiseta Mejor yo Puma En ese tiempo ¿Quién era el este? ¿Quién te tocó ver en el Pumas En ese tiempo Cuando estabas morro? Puta ¿O te tocó ya el bicampeón Así cuando ya agradecías? El bicampeón fue cuando dije No, sí, yo Puma desde chiquito Con Mariones Ahí sí dije No, yo desde chiquito, eh Ya, de toda la vida Al huevo Leandro Augusto Leandro Augusto El Carlos Vallarta De los Pumas Bueno Leandro Augusto Con la pata bien educada Que decía, ¿no? Tiene la pata bien educada La pata bien educada Esa media punta Tiene la pata bien educada Donde quiere la pon Como con la mano Decía Rubáñanos Te mando a un centro Como con la mano Mire, nada más Bueno, los tiempos De los Pumas Y pues entonces sí Ya le recomendaste a la banda Que almorzar Tú a huevo Vas a ver los partidos ¿Tú eres de casa? ¿O de salir a huevo? No, casita 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 ¿Con playera de México O te vale madres? No, yo creo que sí Tienes que traer tu playera de México O ya en el peor de los casos Algo mexicano Algo verde Algo verde Se ha vestido así como De típico veracruzano Guayaberita El tipo hablo Claro, guayabera Guayabera Tipo hablo, güey Sí, como no Las damas con ipil Los señores guayabera Guayabera Y así es como rey marimba Ahí en la casa Cada gol Un maripazo Pelea de gallos Hacemos todo el evento Sí, todo que se sienta mexicano Un palenque más casero Ya con el mundialazo Ya cerca de nosotros Pues nosotros Les vamos a hacer una recomendación Para ver que Que compren su playera Que más les convenga Y hoy estamos haciendo Este original contra clon De las playeras De la selección mexicana Todos nos vamos a poner La playera de la selección A huevo En este país Todo el mundo se pone Esta madre De los distintos niveles Que traemos Si te va chido Te pones esta Porque también hay que ajustarse A todos los bolsillos Y aquí hay de todo Si te traigo precio variado Como ves, primero Les decimos los precios A la banda, mis santos Aquí tenemos este Que nos costó 1900 pesos La original Ahorita ya las vamos a ir Comparando más a fondo Pero esa es la original Dime si si era el clon No se veía Pues si se ve Ya la ve igual que los clones 1900 pesos 1900 pechoreques Sí, como no Ahí está Numerario 1900 pesos Aquí tenemos el otro Que es el clon El clon espejo Que le llaman Claro Eso está en 450 baros Baja mucho el precio Te lo muestro Si es muy variado El precio Oye Sin compromiso Pero si Es un Que un cuarto De lo que cuesta La original Y se ve muy parecida Así a primera vista ¿Quieres que nos detengamos Ya en esta O vamos primero Primero a los precios Y luego ya le damos Esta nos costó A 220 250 240 Le regateamos un 10 Para que me regrese en el metro 240 Pero mira No trae chichi No es chichi No trae chichi Es su chore Es su chore Es su chore El equipo casi completo Me lo muestro Porque también Buen chore Buen chore De una vez les avisó No trae red Atrapahuevo No O sea Es nada más Es nada más Si no trae O sea Aquí nos podemos hasta ver ¡Viva México! Ahí está Pero bueno Buen resorte Buen elástico Buen elástico Si te aguanta Si te aguanta Tres lavadas Acá le metes Aca el codito No Para ver la cinturita Ahí viene Listo Ya tres tallos más Es de aquí Es de aquí Este costó 240 Pechareques Y tenemos esta De 150 varos Aquí empiezan a pasar cosas Aquí ya Ya no hay bordado En el Adidas Ni en el logo Este verde Qué raro está Empiezas ya a decir Bueno pero Bueno ahorita vemos Pero este cuánto está No sé si le moleste Pero vamos a comprar Pura hiera Yo voy a poner el chore De una vez Me lo voy a calzar Ahí está Ahí lo tenemos ¿Cómo lo sentiste? No bien Buen chore ¿Qué talla es? Compramos la playera XL Me imagino que también Es chore grande Tomadón Está bueno Está Natanael Está Natanael Está Natanael Sí, sí, sí ¿Cómo ves a profe? Pues mira Como habíamos dicho Ya para este modelo Ya se empezaron a tomar Ciertas libertades Los diseñadores Sí cumple con cosas de México Sí, sí, sí Va cumpliendo Si hay verde Si hay blanco Si hay rojo Este logo Están varias cosas Tenemos el logo Pero más chiquito Para que no te rasque tanto La chichi Y Ah bueno Y tiene aquí Ya dos, tres cortes Su sello de auténtico Que no tiene los demás Ni la original lo tiene Y el auténtico dice que es auténtico Ok Pero ahí tenemos eso Ahorita la veremos más a fondo profe Y tenemos la última Uy Es la de 80 pechereques Cómo no Si usted Está ahorita pasando por una mala racha Una mala etapa de varo Y quiere vestirse mexicano Creo que 80 pesos es un buen gasto Igual un poco necesario Porque puedes ver el partido sin playera Pero no se ve igual Y necesario Sí, eso sí Imagínate que meten gol Y no traes la No le puedes hacer Como en playera No le puedes hacer Perdona el micrófono Mis santos No sale No sale Ahorita se lo volvemos a atararnos aquí En uno de los risos De el Es quemo Cada vez que lo hablo Habla Sabemos que Esa ya De 80 pechereques Pero así ya Está venida a menos Que se les dice Perfecto Me gusta que La etiqueta viene En español Extra Ex 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 No viene X Elna Ex Echa en México Al menos Como mi ex No sé ni quién es Entonces A huevo profe Aquí tenemos Esas son las 5 distintas Que vamos a comparar Tendremos aquí la ceremonia De pesaje Como en el box A ver cuánto pesa cada una Ok, va a haber careo Va a haber careo Va a haber careo De una vez Como vele iniciamos Esta es la chida ¿Cómo no? La original Aquí como pueden ver Tiene su Buen logo de adidas bordado Claro Su buen Parche Sí, como parchecillo De la selección Con el nuevo El nuevo logo Que parece Más feo, ¿no? ¿Sabes qué? Parece como medalla de Pokémon O sea cuando Ándale Parece como Pokémon Cuando ganas En un gimnasio Cuando le ganas Al jefe de un gimnasio Te dan una medalla Para la gente Que le gustan los videojuegos Se parece mucho Al logo de México Sí, sí Y el anterior Estaba chido acá Calendario Azteca Es como que la idea Del águila ¿No? Te parece un halcón galáctico Sí, está culero En el logo está feo Pero tenemos aquí La tela ¿Qué tal la siente, profe? Buena, ¿eh? ¿Sabes qué es la que no raspa el pezón? Si te llega a erectar A medio partido No raspa pezón No raspa, te voy a decir la verdad Para mil novecientos pesos Sí, sí Le pudiste haber puesto No sé Piel de vaca O alguna otra cosa Pero está calidad Jersey del mundial Sí Está como ligerita Siente ligerita Aquí dice que es Aero ¿Qué es? Aero ready ¿Qué significa el aero ready? Lista para el aire Está ready Para el aire Para que le entre el aire Sí, ya está Ah hombre Para que le hagas Se seca en corto Está lista Para que le hagas Echa en México Sí, es lo que decías Que es un dato importante Que la playa del mundial pasado Y esta la hicieron aquí En el país También la hicieron en México Y bueno, pues eso al menos El dinero se queda aquí con nosotros Eso mi chingón Con nosotros Pues imagínate Ahí los chinos diciendo ¿Qué es México? ¿Qué es eso? México ¿Dónde está? No lo puedo buscar No lo hacen con el mismo Que no lo puedo buscar No lo puedo buscar en Google ¿Dónde está? No sé No me importa Y ya no lo hacen Con el mismo cariño Como lo hace un mexicano Estás en la fábrica México Me están pagando 10 pesos al día Por esta playera Pero vamos a hacerle ganas Está más cara la playera Que mi quincena La ves Bien la veo Como dices Para el precio Sí, no chafona Pero queda de ver Sí, digamos que Uno frunce la cara Cuando Ah, caray Ah, chinga Yo sí la pronuncí bastante Levanta cejas el precio Atrás tiene Ah, sí, sí Aquí ya el motivo prehispánico El quetzalcual Quetzalcual Para que traigamos El quetzalcual En el cuellito Para darle acá Pues el toque más mexicano Claro Y vamos a ver Cuánto pesa esta, profe Vamos a qué Mira, yo creo que lo conveniente Para que sea Darle un buen doble Científico Exacto Vamos a Pero también Espera, porque es la bandera de México Sí, no, no se puede doblar Aquí está La vasculita Acá ¿Te parece? Ahí está, mis santos ¿Cómo la ves? 193 gramos ¿Estamos en lo correcto? 193 gramos Buen peso Sí, muy buen peso Sí, yo creo que está ligerita Ya puede pelear Contra el travieso Es en el mini mosca No, no es el mini mosca Es en el átomo 193 Ese es el peso de la playera De la selección mexicana Ya pesó menos Ahorita como que ya le hemos visto Ah, chingada A ver Ya pesó menos Esto es aquí En la ciencia Sienta 194 Un gramito Un gramito más Un gramito más Un gramito más Sí, en un gramo Siendo narco Un gramo es mucho dinero Sí, pero aquí es por la grasa La grasita de las manos 194 Y ahorita ya la compararemos Con el clon siguiente Repetimos el precio nada más 1,900 pesos Costó la prenda original Profe Prenda original Con la que usted puede decir Viva México Y viva mi quincena Sí, güey O sea, una quincenita ahí Sin perros Ahí se va, güey Y aquí tenemos La siguiente, profe El nivel que le viene El nivel clon El nivel clon Ah, mira Aquí cambia eso, eh Trae la etiqueta Casi igual, güey Trae con su mecatito Es muy similar Mecatito similar Y un poco más grueso El de la playera De hecho, el de la playera clon Hasta se ve más Está mejor, güey Parece yute Sí, es como más de yutecito Sí lo invirtieron, güey Ajá Pero trae las mismas Las mismas Las mismas etiquetas Todo Sustentable No sé qué tanto Varios idiomas Tiene su QR también Ah, sí, aquí también No mames Tiene el menú La etiqueta es igualita, güey Igualita, güey No, pues unos genios No, hombre Pues unos genios Unos genios de la piratería Vamos a sacarle la etiqueta Y vamos a comparar esta, profe Ya teniendo la perspectiva De la original A ver qué tal le parece El cloncito De 450 pechere Que es el clon espejo Que le llaman el bueno No, pues mira Alguien como yo Sí nos apendejan con el clon, eh Sí, se le aplican, güey Sí Si me dicen Oye, cuesta mil quinientos Ay, vamos Si ya te la bajan más Ya dices Ah, ya dudas Seguro es clon, pero Mil mil quina Sí, sí, sí Pues esta sí engaña Aquí tiene esto Tiene esto Como, a ver, vamos a ver Como una tipo Ah, sí, como A ver, apertura aquí Ya cuando las empiezas a ver Uno contra otra Dices Ah, esta ya la Porque esta la cosieron Con un hilo De otro color Aquí ya empiezas a tener dudas Pero ya es en el detalle Ya siendo muy, este Sí Muy observador Ya muy Lolita Cortés En la cabeza Ya en plan Lolita Cortés Ya en plan El que tal cual ¿Qué tal lo ve, profe? Pues tal cual Idéntico, eh Tal cual Tal cual Tal cual como de original Igualito, ah, güey Sí La etiqueta Es que ya en el escudo Si puedes ver Está un poquito Como sueltito Ah, sí, sí Está más, está más Sí, sí, sí Mayugadito Está más, sí Como que ya lo manosearon Lo doblaron de más Sí Esta viene más cuidada Mira, ya El verde cambia también Sí, a huevo Pero si no tienes la comparación No, mames Corta la misma, güey A ver la Aquí la etiqueta La etiqueta igual Dice que es hecho en México Lo dudo bastante Esto es hecho en México Hecho en China Es hecho en México Es hecho en China Sí, güey Eso sí No creo que es hecho en México Porque saldría más caro Y los chinos cuando lo pongan Y dicen Sí, güey Como que chale, güey Ya lo de hacer con coraje No mames, güey Se lleva el crédito otro, güey No me chique O sea, este club Le metimos hasta QR No me estoy chingando ¿Esto ya la pesamos o no va? No te lo puedes saber Vamos a ver, profe Porque tiene que Tiene que estar doblada Sí, usted que le sabe doblar Más chido Ahora sí que ahí te va Más ligera 190 Fíjate Con esta metes los goles Sí Con esta brincas Más acá El remate de cabeza Sí, el ayun dice Ay, mira, la cagué menos Pásenme una clona Sí, güey Con esta te comidas Más fabroso, güey Sí 190 gramos 190 gramos 4 gramitos Son 4 gramitos A la hora de jugar ya Cuerpo a cuerpo Gramo por gramo Sí, en otro país Es que, pero ve Son 11 jugadores 4 gramos Y es 44 gramos Sí, ya salgo Lo de una sabrita ¿Ya? Lo de una sabrita Y si también el short más Y ya estás hablando Al menos traes un kilo de más Sí, en ese equipo En ese equipo hay un kilo de más Que no tendría por qué estar Ahí, mi may Eso va a afectar Por eso no metemos goles 190 gramos Sí La playera pirata ¿Qué opinión te da la playera pirata? Me atrevería El clon espejo La llamaría clon espejo Porque creo que Esto no es una fechoría de Jack Sparrow O sea, esto sí Un muy buen trabajo De, pues, la artesanía mexicana Sí, claro que sí Si es que es artesanía mexicana Ojalá que sí Pero lo dudo bastante Una lástima por Adidas, ¿no? Que no se puede llevar dinero De esta fina hechura Pero bien, ¿eh? Qué buena, sí, la verdad, sí Una playera que ya comparándola Tiene muchas similitudes Y ya poniéndote exigente Pues le ves algunos detallitos Pero yo la veo Al cien, güey No, y ahorita hacemos ya la prueba La ponemos Para ver Para ver cómo está Y nos vamos a tratar media hora Claro Hace unos jalones Tiros de corner Para ver cómo es que Pues Cómo estira Muy buena playera La verdad, me quedo contento Con ese cloncito Buen 450 pesos Un cuarto de lo que te cuesta La original ¿Verdad, profe? Y bastante Bastante buena calidad Ahora nos vamos con El que traía el chore Esta es la ¿Ya no la llamemos espejo clon? También trae su etiquetita Ya no igual Fíjate De Adidas de los 90 Si va de más noventera Si la puedes grabar, mis santos Mira, mira, mis santos Más noventera Esta es edición limitada Porque solo está en la clon Y como dice el profe Ya que te tomas ciertas libertades Ya trae un parche de más Ya Aquí Ya dijeron Living football Lo que le quieran poner Lo que le quieran poner Living football Living football Este es el parche Para que lo vivas Y luego espérate Porque trae aquí el de Catar Uh, abuelo El parche de Catar Mira con su telopercio Míralo Trae el pelo tercio El pelo tercio Trae su pelote Con su pelo tercio Ya, ya está Parece ya Mira, playera del Puebla O sea Ya tiene más Le faltó aquí Comex en media Andale Comex Para que pareciera Va a sacar un equipo mexicano Y el Adidas Ya lo veo más disminuido Y luego Empieza a ver Aquí la etiqueta Es de la Adidas de antes también Adidas de antes Es una Adidas ya más Sí, más que Dos, tres lavadas Me gusta que aquí tiene la leyenda End Plastic Waste Acaba con El tiradero de plástico Y esto es un plástico Trae mensaje ecológico Mensaje ecológico Por solo 240 pesos Usted se lleva un short Y mensaje ecológico Claro De esta playera Que está hecha de plástico No, no es buena ¿De qué la hacen? De botella de pet Aquí dice poliéster Poliéster, ¿cuánto por ciento de poliéster? Claro Y Adrián Uribe También estará La jerepilla Mató a los fans De Lara Pico ¿Cómo han hecho chistes? La hora pico Que buen romantón Que esa canción La cantaba Gustavo Munguía Quien protagonizaba Quien hacía poliéster Claro, claro Esa canción es de Gustavo Munguía A ver, Santos Ponte aquí a los La hora pico ¿Qué podemos ver? Ah, no le hemos pesado Pero primero Es la comparacióncita El logo Ya bastante disminuido Bastante chiquito El logo de Adidas Y el logo de Adidas ¿Qué tal lo ves? Más chico, ¿no? Más chico Pero todavía Todavía está en cancha A un no conocedor A un extranjero Te la vendes más carita Es que sí está deshilachada Sí, va Ya no se siente apretadito El bordado No, no, no Esto ya Si lo vamos a checar al bar Ya no Ya no pasa, güey ¿Qué tal el Quetzalcual? A ver, vamos a ver Al cual cual A ver El grupo cual Bueno Creo que está más bonito Este, güey Que el original, güey Se ve que aguanta más ¿Cómo ves, mis Santos? A primer aviso Está más chido, ¿no? Más vivo, güey Más curiosito Sí le darías un sacrificio ¿Ese es el Quetzalcual? Jugaríamos pelota Con este Con este Ya no tanto, güey En la tela Aquí ya se ven los hoyitos Más porosa Mira, aquí te veo perfectamente Y aquí Aquí no, profe Ah, no, no A vivo al Santos, güey Es como de máscara de tinieblas Como que te tapa Pero ves también al mismo tiempo Ándale Es como la que cuando vas a la playa Te pones Así encimita Como para que no te te dan las carnes Es así como El chorecito de básquetbol Ándale, güey Como de ese material Ya bastante porosa Sí, es como de máscara Es como de la máscara tinieblas Tinieblas, güey Ana Nalgada dice Ana Nalgada dice Ana Nalgada dice Ándale, vámonos No me di cuenta No, pues es que me dejé llevar Un poing Es que somos hombres Hombre Un saludo Le mandamos Máximo respeto a tinieblas JR Y aquí abajo Tiene lo de AeroReady Fíjate que sí Ah, joder Tal vez está listo Sí, sí, sí Bastante, bastante Nada más que dice AeroMéxico AeroReady bien Pero fíjate Este también tiene un detalle Nuevamente agregando valor Agregando valor a la playa El clon no se queda atrás Y tiene también un sello de auténtico Que ni siquiera trae la auténtica Es que es lo chido de los clones, güey No solo lo hacen igual La superan, güey La intentan superar Le ponen sus parchecitos Le ponen a casos Ahí dijeron los diseñadores ¿Cómo que no dice auténtico? Ah, como chingados, güey No mames Y sí, es auténtico Y así van a pensar Que el auténtico no es Mira, vamos a Buena ¿Qué calificación le das a esa? Esta, ¿cuánto le diste de calificación? A esta yo le doy Pues sí, su buen Un nueve, eh O sea, le doy nueve maíz ¿Nueve maíz? Le doy nueve maíz Nueve maíz aquí Diez maíz Diez maíz a la original Nueve maíz Esa ¿Cuántos maíz? Aquí es ¿Qué pasó, valedor? O sea, aquí ya ¿Cuántos maíz le das? Híjole, manos Yo creo que sí ya cinco maíz O sea, ya Cinco maíz ya bajó bastante Y de malas, eh Y viéndome generoso Y de malas Y viéndome generoso Nada más porque Nada más porque me acordé del timbre La verdad Cinco maíz ¿Esa ya la pesamos? ¿Está ya no la pesamos? No, vamos a quitarle la etiqueta Con todo y los parches La verdad es que Ah, trae código QR o no? Ya no vi Ah, no Trae un Sí, sí, sí Ah, sí, güey, mira Trae código QR Pero ese ya te lleva Ese ya te lleva A una página de De la Deep Web No, a una compraventa De unos cursos De cómo hacerte millonario Ya nada más ahí le das Y te lleva con el Master Muñoz Directito, enlazo directo Con el Master Muñoz Y esa El precio es de 240 pechereques Incluye dos parches El choro que traigo puesto Dos parches Y vamos a ver el peso La mejor sin duda alguna En cuanto a valor por tu dinero Sí Sí, güey, te gastas muy poquillo Y viene con Te estás llevando tu chore Chore, güey Y vamos al pesaje oficial 177, más baja 177 O estoy equivocado, si va Más baja Más ligera Como 13 gramos al clon espejo Sí Y 17 gramos Al clon original Al clon original Al clon original Al clon original Clon espejo Y clon Sí 177 A pesar de que tiene El parche oficial Cosas de más, güey Del living football Sí, güey De la FIFA Y el parche de Qatar, güey No, que trae su pelotersio Su pelotersio ¿Qué te da algo? Con el pelotersio Sí, chécate el pelotersio Me siento Buen pelotersio, ¿no? Lo abro No, buena llera, güey Bueno, hecho en Tailandia Dice aquí Ah, que ya falló Sí Ya no es hecho de tierras mexicanas Pero el mexicano Lo agradece más por el precio, ¿no? Se agradece más por la economía Oye, muy bien Y marca registrada, fíjate El logo de Qatar Ah, mira Sí, para que no Pues bueno, un 5 le das Un sólido 5 Un 5, 5 más Le doy 5 más 5 más a la playera Clon 5 de 10 Y ahora ya vamos a ir bajando un poquito más el nivel y el precio No, por eso deja de ser una playera importante No, claro que no Claro que no Nada más es más humilde Más, bastante más humilde Esta es la pirata, así se le puede decir pirata Esta ya aquí ya Ya es la que nos costó a 140 pechereques o 150, ¿no? 150 140 140 Pónganse verga 140 pechereques O sea, la diferencia, ¿dos qué? Dos 40 con chore 140, sí, bastante elevado, ¿eh? No, está elevado, ¿eh? Está elevado esta pirata Sí, está elevado Porque el chile 7 te va a costar un cincuentita Y ya te va a salir la pura playera como en 190 Sí, está bastante caro Para que ajuste sus precios, doña Gaby Ajústemele ahí Porque mira, la calidad de ahí sí ya Aquí ya empieza a ver ya, pues, diferencias irreconciliables, ¿no? Ya De entrada ya ¿Le pongo el original para que la comparen? Sí, ya es otro verde, ¿no? O sea, ya es Sí, güey Es un verde que usó ya Luis García en su tiempo Claro, es la diferencia entre colores Prismacolor y Mapita Mi mamita es la gran diferencia La gran diferencia Prismacolor Está ahí muy marcado Ve nada más el logo Ve nada más, papá Estampadito Es como de tatuaje que te venían las galletas Sí, güey, está bien, sí Está bien feíto Le echaron bien poquito El adida El adida Claro El adida Aparte ya no está ni a nivel de chichi, ¿no? Sí, ya más acá Es para la gente que tiene ya la chichi triste La chichi que ve al suelo Busto de hombre Que aquí lo celebramos, ¿eh? No discriminamos ningún busto Arriba el busto de hombre Arriba el busto de hombre La etiqueta queda bastante a deber Ya viene en español Aquí teníamos una extra large XLE Y aquí ya tenemos una X La X Que es extra Tú adivinarás Es extra Es extra Tú ya sabrás si es grande, extra, grande, extra chica Pero es extra Es extra, nada más El QR Ausencia de QR Y también, mira No están protegidas las costuras No, esa fue una costura ya más a la vieja escuela, ¿no? Yo la llamo más como a la una costura más a la vieja Más desastrería, ¿no? Más desastrería Con el maestro sastrero Y este Tampoco mala Pero sí se ve por fuera Ya queda un poco a deber No, es que esto ya, fíjate Ya sudando Y así Yo tengo un sudor muy salado Esto ya te empieza a raspar Sí, empieza a raspar un poco Cállate, al final nos vemos Sí, claro El niño Adidas Ya lo vas a traer aquí así La manguita Bueno, la textura ya no le echaron ganas Dijeron, le metemos textura aquí Hasta acá Las mangas ya Ya, las mangas ahí se organizan Igual se las van a quitar Ya los conozco Igual se va a dar cuidado Para ponérselas aquí de De bandita De bandita Entonces, ¿para qué chingados le invertimos? Pero Sí trae una propuesta interesante Tanto en el clon original Como en el clon espejo Vemos que tenemos la franja Roja De tela De tela Que te acuerpa Esto es para acuerpar la camisa Para que te agarres forma a tu cuerpo Fíjate que en la pirata No está la tira Pero Sí tienen una Tira Tipo estilo tinieblas Que hace que te respire Todo el dorsal Entonces, sí Desde la axila Hasta abajo Hasta acá Que yo creo que, bueno Aquí, punto para la pirata Frescura Sí, esa sí debe estar más fresquita ¿Se siente también ligera? ¿Se siente ligerita? Sí, sí, sí El cuello bastante mal hecho ¿No, mi man? Sí, triste Un cuello bien triste Sí, güey Mira, mira aquí está la original Y mira el cuello de la chafita O sea, aquí está México en una imagen, mira Sí, güey, este es México Ve nada más Este es el verdadero México Desgraciadamente, güey Pero También es auténtica, güey Y no solamente para este año Sino para el que sigue Trae la calcomanía doble cero esa Trae la doble cero El año que viene Todavía circula a diario Esa playera Este ya, mira No te Este ya está verificada Sí No tienes problema Y el aeroré Adidas es una empresa grande Tiene distintas tecnologías, mano Habíamos conocido la AeroReady Está lista pa'l aire Y este es HitRudyag HitReady, me imagino que es lista pa'l calor ¿Lista pa'l calor? ¿Entonces tienes calor, Milano? No Te la pones, güey Te aliviana Te aliviana mucho el calor Para la gente que nos ve en Mérida, en Yucatán En Mexicali, güey Mexicali La gente incluso de Centroamérica Que nos está acompañando Que son muy tropicales Aquí está, compren esta, ¿eh? La HitReady Abreviado ya más Ya más tecnológico Si es algo abreviado se oye más tecnológico todavía Es más TikTok Más generación TikTok Es más Sí, sí, sí Escribe La HitReady La HitReady, exacto No, qué buena playera, güey No, y a ver atrás El que hasta cuál Nos quedan a ver No, ahí sí Puntos menos ¿Y sabes por qué no la tiene? Por respeto a nuestras deidades prehispánicas Sí, sí, sí No es una cosa de grosería Es como aquí se están burlando de Quetzalcóatl Sí, güey No tiene nada que decir Sí, a huevo Aquí dicen, no Yo las deidades con ¿Quieres ver a Quetzalcóatl? Ve al museo Sí, a huevo No es porque Para que esté Y luego en la espalda O sea, ni siquiera en agua Sí No, en la espalda No, yo respeto a Quetzalcóatl No me lo pongas en la nuca, Quetzalcóatl No, pónmelo en el corazón, papá En el corazón Esa playera La piratita Ya la que se le conoce como la piratita La piratita Fíjate que Pues sí le vamos a dar Ya sus cuatro maíz, ¿no? ¿Sus cuatro maíz? 3.5 maíz Yo creo que sí llega a cuatro maíz Cuatro maíz ¿No tienes detalle de que es la tecnología con el calor? La tecnología con el calor Es muy buena, güey La tecnología Head Ready Y ahora el peso Vamos a ver El peso de esta playera de 140 pechareques Vamos al pesaje oficial A la ceremonia de pesaje ¿Y qué pesas normalmente en esta pesita, eh? Este Híjole 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 Ah, muy ligera, güey Fíjate Muy fresca Sí Yo creo que por eso está Head Ready Está hecha para el calor Sí, claro Está bien ready para el calor 123 gramitos 60 y tantos gramos abajo que esta Sí 61 gramos abajo de la original No, pues sí, bastante ligera Pero ya como negocio aparte te conviene mucho Porque si te vas a traer un contenedor Sí ¿De cuál te traes? Sí, no, pues sí ¿A esta le metes más que a mí? Sí, si las vas a volar, digamos Ya le metes ahí unas 20 extras Por 20 más Y eso es ganancia Eso se va a la bolsa A la bolsa del mexicano Porque estas son hechas en México Como él le indica Esta, pues, esta no dice Fiat No, pero por la etiqueta, ¿no? Que dice X Ah, bueno, sí Puede ser más mexicana Sí O guatemalteca Honduras, El Salvador Algo así Pero se queda en la raza Sí, España no creo No creo, no creo, ¿ah? No creo que nos aplique piratería No, pues no les caemos bien Pero buena piratería, ¿eh? Y ahora nos vamos, mi profe A la última La más exquisita La más exquisita La que nos costó 80 pechereques 80 pechereques, profe Y bueno, pues aquí sí ¿Aquí qué le ves así de primera impresión? Mucho que comentar ¿Igual es X? ¿No? Esta es X Lo cual indica que, pues, es de nuestra nación Yo te voy a decir una cosa Yo creo que esta es la playera que Vamos a usar en el mundial Pero esta es la que nos merecemos Esta es la que se merece en nuestra selección Sí, la neta, sí Deberían salir a jugar con esta Sí, y les queda grande Y claro, no, pero extra grande Les va a quedar Porque está Y aparte la extra grande no le veo tan extra grande No, pues es que ya tampoco le invierten tanto A ver, hay que comparar tamaños Pues a esta ya no le queda a Iker, el millonario No, así está chica, sí Ya se le queda a Iker, güey Ya se le queda a Iker, el millonario Ando buscando un taquero Que me regalen muchos tacos que yo quiero Estaba buscando un taquero Que me pare muchos tacos que yo quiero Au, au Un saludo a Iker, el millonario O a sus papás que son los que le checan el inbox Sí, que son los que le checan el inbox Ahí le dicen al niño Ahí le dicen al niño que le mandó un saludo al profe Fernández Pues mira, como que esta toma lo mejor de todas ¿No? Sí O sea, tenemos la frescura dorsal Pero ya más espaciosa en los poros Ya más Esto es ya para guardar los limones Es como un rebecito para guardar la verdura Es más como de máscara de abismo negro Ándale Ándale Acá más así Uy, güey, es lo mismo Es el abismo El abismo negro, güey Ya la franja es No se metieron en problemas ¿Para qué bordo? Dice, perdón, déjame tú Un color vino A esa máquina no le sé Entonces tiene los colores de la bandera de México Sí Que es verde pálido Y vino Vino y blanco amarillo Blanco percudido, ¿no? Blanco percudido Pero este sí es un tono más como Sí, como dices Ya dices, yo no le sé a la Singer Yo no le sé a la máquina Singer No, ponte Me meto en pedos Rojo sangre, diría yo Rojo sangre Rojo sangre Ya medio secona, ¿va? La sangre, güey, como costrita Es nada más para que se vea Que la persona que cosió esta camisa No sabe pintar derecho No, se fue bien chuecota de amar Eso que también te hace ver el lado más humano O sea, no son las maquinarias Eso lo cosió alguien a mano Esta sí la hizo un humano Sí, güey Y más barata Quizás un niño Quizás, sí, dolorosamente Ojalá no, ojalá no, de veras Pero es lo más probable Esto, mira, me huele a Bangladesh A unos niños ahí En condiciones de trabajo deplorables Sí, descalzos Descalzos, güey Sí, huele a pata Mira, yo lo tengo De acá abajo huele a pata Porque es ahí donde me arrastra la camisa El logo, profe, quiero hacer una observación Aquí sí está muy abajo Pero sorpresa Mi México World Cup Qatar 22 No, sí, claro Ya no es de cierto pelo Ya no es de cierto pelo pelotercio Pero Pero trae un estampado sólido Mira, era hasta donde se era blanco Pero aquí es verde Pero Esa es una playera que usted va a usar solamente En el quinto partido si es que llegamos Claro, esta es la de gala Sí, ojalá lleguemos, patrón Me gustaría hacerte la invitación Aquí a la Vemos el quinto O en algún lugar, punto medio Con esta playa ¿Le compras igual? Carnitas Carnitas Caguamas Y la de gala Le compro otra igual Para que tengamos la de gala Yo siento que se van a acabar Ojalá 80 baros también No, se está viendo una accesibilidad Porque aparte miro Uy, ni pesa O sea, ya no le he pesado Y yo Uy Se ve Se ve lijerona Oye, qué bonitas servilletas compraste Para meterse al mar ¿Cuál crees que sea la correcta? Mílalo Yo, pues obviamente, profe Creo que hasta esa pregunta Este, se me hizo de más Pero la que tiene La tecnología Contra el calor Ah, la heat ready Claro Esa es la de para meterse al mar Para que refleje el sol No te quemes Si tú estás viendo En Ixtapa de la Sal Hay mar en Ixtapa de la Sal Sí, ¿no? Es un mar artificial Cerca, ¿no? Sí, 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 cerca Si ustedes son de Ixtapa de la Sal De Acapulco Si por mar te refieres a un balneario A Ixtapa de la Sal Hay un balneario Ixtapa de la Sal Esta es la indicada Contra el calor Esta es la que pueden usar Para meterse al mar Y cualquier cosa También pueden usar la red De aquí Del tipo Tinieblas La recorta Y con eso usted puede ya pescar Dos en uno Dos en uno, profe Este es para el mar, ¿no? Este es para el quinto partido Este es para el quinto partido Este es para qué? La original Este es para cuando viajas Para que vean En cualquier temporada que viajes Que van que eres mexicano Y que traes la buena Si a usted ya le dieron su visa Para ir al gabacho Esta es la buena Esta es la que usted Ahí invierta Ya pagó una visa Yo digo que Si no tiene la visa Esta para la cita de la visa Esta es la buena No vaya a llevar esta cita de la visa No, no te van a dar Ni el pasaporte Te van a dar con esa Se supone que no Pero si ven que traes puesto O sea, las cosas como son Te escanean Te ves tenisito Y dicen No, no, no Trae la de bodega La campeona de los precios blancos Para una boda ¿Cuál te pondrías? Porque luego hay bodas Cuando hay partido Sí, boda con partido Yo me pongo la clona de espejo La clona de espejo La clona de espejo Que es bastante Pues si le cae mole No tienes ni Sí, no se ensucian Es la original Pero también Dos, tres despistados Les das el Y ya pedos Tampoco se van a poder A ver las costuras Y bueno, si no Esa vale más Que el traje de Aldo Conti Que trae este güey Esta playerita Y para limpiar tu unidad Ninguna cabrones Porque México se respeta México se respeta México se respeta Lo único que limpian con esto Es la sangre de nuestros enemigos De nuestra patria De nuestra patria Aquí tenemos estas, profe ¿Cuál es la favorita? Ah, no, dijiste cuántos maíz ¿Cuántos maíz le das a la...? Ay, no sé Un par de maíz, ¿no? Estoy tentado a darle más maíz Sí Más maíz de los que tienen Como por propuesta Sí Como que lo de bodega ahorrera Unos cinco maíz ¿Sabes qué? Cinco maíz Cinco maíz Yo le doy cinco maíz A la de ochenta pesos Pero con el precio Ya también te eleva Varios maíz, ¿no? Sí, güey Es más, mira, vamos a... Ah, sí Luego luego Lo voy a poner pero completo Para que me vean Para que lo vean acá Como debe ser La famosísima Del quinto partido Huele a México, ¿eh? Mira, sí, yo dándoselo al otro equipo Así a los argentinos Ah, a ver, sí Qué grande juego No, sí, se le va a lucir Pero... Mira nomás Le va a lucir bastante, profe Como dijo Zaget Mira nomás Mira nomás Mira nomás Oh, perro No, no es la buena Esa es la buena, profe Ah, mira, ah Una sominarita Sí, se ve bastante curiosita ¿Ya puede estar, profe? Ya me está picando Ya me está dando comezón Sí Esto comenzó ya Una disculpa Estoy empezando a leer axila Pero de alguien más O sea, como que axila de otra persona ¿Qué tal la malla de tinieblas? Bien, ¿eh? Porque, mira ¿Se me ven las carnes o no? Dejando poco a la imaginación Con esa playera, ¿no? O sea, si te ves ligadito Ya se me ve pezón Cierta transparencia, ¿no? Se dibuja pezón Si ya lo ves desde acá ¿Lo abro? ¿Lo abro? No, ¿este al primer jalón? Sí Al primer, este, forcejeo Al primer, quítate, güey Sí Suban, güey Mira, jálame así como de Así como de No, ese creo que fui yo A ver ¿Pongo esta también? Sí, ponte también Porque tú cales una, mi madre Sí, sí Te voy a decir algo Esta debe ser la 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 clona original Ajá Porque sí está extra large Ah, sí viene la talla que Sí tiene la talla que es ¿Qué talla que es? ¿Ve? Ah, no estoy tan obeso No, está buena Mira Está ligerita Pero ¿sabes qué? Yo uso tallas extra large Y esta sí viene disminuida Viene ajustada Es slim fit Es más slim fit Oye, pero bien Sí, güey Esa Un post en Instagram Y madres, eh Ahí sí Le doy like Sí Sí le doy like a tu post Sí le doy like a tu post Pero ven, lúcete No te me están luciendo Sí, déjame acá, mira No te está viendo mi México Ahí está Eso, eso Las bailarines ¿Te la llevas? No, hombre No, sí traemos Mario Mario Paso, eh Está buena esta Me latió, güey Me latió, profe La neta No, no, bien Trae buen estilo, eh Sí, trae el sello moda foca Sí, moda foca Moda foca Moda foca, ahí, May ¿Y ya cómo la ves, mis santos? Está chida, eh Sí, eh Solo la talla es lo que me queda de ver, güey Como que está más apretadita Pero bien Sobre todo me gustó la combinación short con pant Sí Short con pant Short con pant Está chido Está buena Parece Robin Y esta queda pendiente La Corsario para el quinto partido Nos la vamos a poner Palabra limpia Ojalá Ojalá lleguemos a ese quinto partido Y lo estemos viendo, profe Qué gazajo, güey Como siempre tener No, vamos a Hay que Hay que vamos a echar otra chelita, May Otra chelita Unita Unita, mamá Unita, unita ¿Quién lo espera ya? Ya vieron todas las similitudes Y las diferencias que tienen las talleras Con la original Que la neta original está manchada Ya viéndola con todas las demás Está manchada esta carita Sí, pero bueno A veces hay que presumir Sí, a veces hay que presumir Esta llévela para presumir Sí Esta sí la voy a llevar para mi visa, profe Claro Para mi visa No, no, no Y luego, luego cuando te la escanean Le meten el QR y dicen Ah, perro Su visa ha sido aprobada Sí Vean, bandita Gracias por vernos Vayan a ver Nuestro primer especial de comedia Que se lo vamos a dejar aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Recuerda Ayúdame con ese comercial, profe Ayúdame con ese La vida miserable que tienes Es tu culpa Porque no has visto Un especial de comedia Que no te va a sacar De la vida miserable que tienes Pero va a ser que se te olvide Por una hora Por una hora Ocho minutos De ahora ocho minutos Una hora ocho minutos Más diez minutos después de Qué cabrón Qué cabrón está Lalo Vayan a ver Este proyecto que ya en serio Está hecho con mucho cariño Con gente de la industria del stand-up Con toda la bandita Que Lalo Eliza Radas Invita Y ha hecho Esto Ya es el momento Jordi Es el momento Jordi Oye, ¿y qué? Hiciera menor Lalo Eliza Radas Es el único comediante Que ha hecho del stand-up Una industria familiar Porque no saben La gente tan chingona Y tan cabrona Que Gracias, profe Gracias Colabora gracias A este güey con ellos Como Santos Que lo sacaste De veras De la drogadicción De donde no lo saqué De la prostitución Y todavía de pronto Lo ando sacando No creas que se le ha olvidado Esa vida Ah, no, no, no Si el otro día Estábamos caminando a la calle Y ya le dicen el chulo Y yo, ¿qué? Mis santos ¿Por qué dicen el chulo, güey? ¿Qué dicen así? El chulo No, no, ya Es mi vida de antes, güey Ya Ya lo dejé Pero el especial de Lalo Es una chulada Hecho con mucho cariño Vayan a verlo Gracias, profe Gracias, gracias Gracias por venir acá Eso, mi verga Está bien verga Acá con ustedes, profe Vamos a Pasarnos a retirar Pero ustedes vayan a ver Videos del profe Alex Vamos a dejar aquí Un videito del profe Alex Algo Y aquí uno de nosotros Y acá otra cosa Aquí Ahí vemos que les dejamos Arriba Mej Arriba Mej Arriba Mej Arriba Mej Arriba Mej